Como alerta temprana recibimos del municipio de Saravena y Arauquita que viene una creciente bastante fuerte, grande, entonces aprovechamos para avisar a las comunidades ribereñas que por favor estén muy alertas sobre el riesgo que representa de inundación en toda la ribera del río Arauca. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que residen en riberas del río Arauca y partes cercanas al mismo? La recomendación es tanto en el área rural pues que las familias estén muy pendientes de sus menores, de sus animales, de sus canoas, no dejarlas en partes donde el río las pueda arrastrar. Estar muy pendientes con la creciente, sabemos que baja demasiado material flotante y que es un riesgo gravísimo para la navegación. Para las familias que están en asentamientos sobre la ribera del río Arauca que por favor estén muy pendientes de sus menores, de sus hijos, de sus enseres, puede haber desbarrancamiento y pérdida de viviendas. Entonces por ello es muy importante que estén muy atentos a toda la forma en que vaya creciendo el río para así poder hacerlo pertinente con respecto a si tienen que hacer evacuación o sacar sus enseres a partes más altas. Norberto, en caso de presentarse cualquier novedad, cualquier inundación en las personas que están residiendo en las riberas del río Arauca o en zonas aledañas, ¿dónde deben acudir? ¿Qué deben hacer estas personas? Pues como primeros respondientes, pues atender lo de poner a salvo sus bienes, su familia, avisar a los organismos de socorro para así salir a hacer los respectivos edanes y la atención que cada familia necesite. ¡Gracias!